¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a su noticiero favorito donde te traigo la mejor información de los eSports. Amigos, empezamos el noticiero con Fortnite y es que este fin de semana se jugó un torneo especial donde jugadores como Mead, Ninja, Courage, Nature y otros streamers se enfrentaron para determinar al mejor dúo dentro del juego. Sorprendentemente, el equipo de Ninja se quedó con el segundo lugar luego de que Face, Tifu y Cloak lograran arrebatarles el primer puesto con una contundente victoria en el torneo que entregó $20,000 al dúo ganador y fue comandado por UMG. Además que durante el torneo, Dr. Disrespect criticó fuertemente al Battle Royale después de una fuerte derrota llamando al juego sobrevalorado y que no puede creer que sea tan popular. Que él ha intentado encajar en el título pero simplemente no ha podido por lo malo que es este videojuego. ¿Ustedes qué creen amigos? ¿Creen que Fortnite esté sobrevalorado? Epic Games en la semana anunció que su temporada de competencias contará con $100 millones de dólares en premios para los equipos que participen. Una cantidad increíblemente grande que ha puesto los ojos en sus competencias que aún no han sido anunciadas. Sin duda es algo que revolucionará al mundo de la competencia por la cantidad de dinero y los jugadores que estarán involucrados. Así que no dejes de seguir este noticiero para que semana con semana te traiga toda la información. Se siguen anunciando las celebridades que formarán parte del magno torneo de la E3. Los dúos se conformarán por un jugador experto y uno que sea novato. Parejas como Ninja, Marshmallow, Willyrex y Prince Royce serán algunos de los equipos que disputarán este gran torneo en la convención más grande de videojuegos. Amigos ahora avanzamos con League of Legends y noticias calientes de la región en Latinoamérica Norte. Donde dos equipos anunciaron cambios en su equipo. Predators confirmó su nuevo roster para la siguiente temporada. Con jugadores como Baula, Zelt, Dat y Manta Raya. Intentarán destronar a Rainbow Seven de ser el campeón de la región. Por su parte Infinity confirmó lo que muchos estaban esperando. La entrada de Arce al equipo. El soporte jugará en el Rift Rivals bajo estos colores e intentarán levantar la región en una competencia internacional. La NLCS será streameada la próxima temporada por ESPN+. La cadena de deportes ha logrado un acuerdo con la competencia y simultáneamente transmitirán la liga más importante del videojuego en Estados Unidos. Sin duda este es un gran paso para la comunidad del MOBA que sigue dando de qué hablar. Además de que Faker podría verse afectado por su servicio militar en Corea. El midlaner tendría que asistir a su servicio para evitar problemas legales ya que todos por obligación lo tienen que cumplir. Así que está esperando una extensión para poder seguir compitiendo en League of Legends al más alto nivel y entregar los mejores resultados a su país. El equipo de Aston Villa abrirá en Europa su departamento de esports y lo harán a través de un torneo de FIFA 18. Donde los mejores jugadores de Xbox One y PS4 podrán inscribirse y ganar para formar parte de este equipo que promete crecer en los esports. Ahora hay malas noticias en Halo ya que Team Envios dejará de formar parte de las competencias de este juego por lo que queda del año. Así que otra organización se despide de este esport. Recordemos que Optic Gaming tampoco tiene un equipo en activo por lo que parece que este año no habrá mucho movimiento en Halo. Virtus.pro sale campeón del torneo de Dota 2 ESL Birmingham. Luego de dejar en cero sale equipo de Optic Gaming que llegó a la final luego de vencer a Fnatic en unas partidas muy agitadas. Pero el equipo de Rusia no dejó reaccionar a la muralla verde y se llevó el evento. Una de las sorpresas fue que el equipo brasileño Pain Gaming se adjudicó el tercer lugar. Las peleas entre PUBG y Fortnite siguen estando fuertes ya que las demandas de PUBG Corp hacia Epic Games siguen en proceso. Por contar con grandes similitudes como el círculo, armas y demás que han hecho un descontento general en la empresa creadora de PUBG. Aunque la demanda sigue en proceso, ambas organizaciones no quieren hablar mucho del tema ya que podrían implicar más problemas legales. New York Excelsior es el dominante de la Overwatch League luego de que volviera a adjudicarse el primer lugar en la temporada y además se llevó un premio de 100 mil dólares por mantenerse como el máximo de la competencia. De momento la tabla no se mueve mucho y la puedes ver en pantalla. Los brasileños de Liquid en Rainbow Six Siege lograron vencer al campeón del mundo Penta 2 a 1 en la gran final y se llevan a casa un boleto al Six Major en París donde buscarán llevarse los 350 mil dólares en premio que tendrá la competencia. Así que no olvides de seguir su página en Twitch.tv. Amigos hasta aquí el noticiero, ya sabes que si te gustó deja tu like y suscríbete, eso es lo que apoya a este canal y lo que me motiva a seguir creando todo tipo de contenidos. Nos estamos viendo la próxima semana con mucho, mucho más información de los deportes electrónicos. Esta semana vaya que estuvo movidita, así que suscríbete, deja tu like y nos estamos viendo por este canal. Adiós.